Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo en luz, bellas palabras de vida, si de luz y vida son sostenibilidad. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida, hoy me escucha las de calor, bellas palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! La que el cantico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostenibilidad. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida!